Volvió la historia a convocarnos en la mañana de 10 de octubre y como antaño las voces más enérgicas se elevaron en una oda a la libertad y en un canto de amor a quienes nos heredaron una nación soberana. En el parque La de Majagua, Monumento Nacional, los manzanilleros representaron a todo el pueblo de Cuba para devolver gratitud a Céspedes por la historia que construyó en este sitio sagrado de la patria. Con la abolición de la esclavitud, Céspedes estaba aplicando la medida más revolucionaria de su época, sin dudas totalmente radical. Él simbolizó el espíritu de los cubanos de aquella etapa, simbolizó la dignidad y la rebeldía de un pueblo. En el acto varios jóvenes recibieron el carné como militantes en las filas de la UJC o el Partido Comunista de Cuba. También se entregó reconocimiento al periódico provincial La de Majagua, rotativo fundado por Fidel Castro Ruz en esta fecha de 1977, y a los trabajadores de la Sala Museo de este icónico lugar, el cual abrió sus puertas hace 51 años para recrear y acercarnos a la historia que protagonizó aquí el Padre de la Patria. Al concluir la ceremonia, en la demarcación llarense, sitio que fuera escenario del primer enfrentamiento de los mambices con los españoles, se abanderó el pelotón Grito de Llara para impulsar las actividades productivas en la provincia. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.